Peñarol presentó su propuesta para la creación de su estadio en una gran caja de color negro con el tradicional escudo carbonero. El proyecto plantea la creación de un estadio con una inversión superior a los 13 millones de dólares. A tal efecto, la entidad aurinegra presentó un estudio de viabilidad por parte de un prestigioso estudio contable. Hay una estimación del costo de cada butaca en el futuro estadio. En una primera etapa, la cancha aurinegra tendrá capacidad para 35.000 personas, ubicadas en cuatro plateas, dos tribunas y 70 palcos. Posteriormente, el número de palcos llegará a 100. Según el informe, en el partido inaugural del estadio se estima que se venderán unas 25.286 entradas, que irán desde los 25 a los 75 dólares aproximadamente. Para la Intendencia Canaria, uno de los temas pasa por el planteo de los vecinos de la zona en materia de seguridad. Ese es el caso más conocido de algunas inquietudes que hemos recibido, vía correo electrónico básicamente, o vecinos que directamente nos llaman y nos preguntan de qué se trata, incluso preocupados por el tema de la seguridad. Eso no escapa, lo sabemos. Y bueno, esos aspectos como el tema de la seguridad, el tema del tránsito, el tema del cuidado del medio ambiente, son las condiciones o son los aspectos que a nosotros nos tienen que pesar más o uno de los aspectos que pesan más a la hora de definirlo.